La comisión encargada de fiscalizar los actos del gobierno relacionados con los hechos ocurridos en la marcha del ejército del pasado 27 de abril en Putre, donde murió el conscripto Franco Vargas, inició su investigación. El grupo parlamentario presidido por el diputado Luis Maya escuchó al subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eildestein, quien partió su exposición afirmando que lo que ocurrió no es normal. Agregó que acá hay evidentemente una falla en algún tipo de procedimiento o protocolo. La autoridad resaltó que existen dos sumarios al interior del ejército y una investigación penal, razón por la cual se hace imperioso esclarecer la verdad. El subsecretario también se refirió a las reuniones que ha sostenido su cartera después de conocido los hechos. Recordó que dos altos mandos ya fueron removidos tras el caso y señaló que esto no puede volver a ocurrir. Además, en la jornada expuso al jefe del Estado Mayor General del Ejército, Rodrigo Pino, quien relató las medidas adoptadas por la institución a corto, mediano y largo plazo e indicó que para ellos lo más valioso es el personal que integra la institución castrense. Por otro lado, recordó que el ejército abrió cinco investigaciones sumarias administrativas, estableció comunicación directa con los familiares de los conscriptos afectados y brindó apoyo asistencial, entre otras medidas. A la sesión asistió la madre del conscripto, Franco Vargas, que se espera exponga en las próximas sesiones, donde continuarán las indagatorias nuevamente con la presencia del subsecretario para las Fuerzas Armadas y el jefe del Estado Mayor del Ejército. Al término, el grupo parlamentario acordó oficiar al Ministerio de Defensa, con el fin de conocer mayores detalles sobre los hechos ocurridos el pasado 27 de abril.